Que tú sigas toda falta De la cantidad que nací Y yo le voy a portar Recuerdo todas las veces que te transferí Recuerdo todas las noches que te lo metí Metí, 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 metí Ey, ey 24.500 rayas Pero tres Y en cuatro te lo meto al revés Ey, ey 24.500 Improvisando y gozando al revés Y en cuatro te lo meto al revés Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Papá Y en cuatro te lo meto al revés